Que rollo chapalones, pues como ven Que esta aconteciendo, pues esta nevando Y pues nos dirigimos Hacia la subasta Por que, porque el dia de hoy Compre nada mas y nada menos que 3 carros 3 autos, 3 coches Depende de la región donde vivas Asignele tu nombre No, es que en Sonora decimos muchos carros Veo que en el sur dicen coches y autos O auto Pero bueno, entonces El video de hoy que es lo que vamos a hacer Pues vamos a ir hacia la subasta A agarrar esos 3 carros Que ahorita mas adelante veran que carros son Este, los 3 carros Uno es 2013 Uno es 2006 Y el otro es 2002 Uno es viejito pero bonito Entonces, pues vamos a ir por ellos Espero yo traermelos manejando los 3 Viene José Viene el gordo Y una otra persona mas La güera La güera gabachona que dijeron ahi en los videos Y pues yo Entonces vamos a ir por los carritos Yo espero De hecho el dia de ayer los revisamos Algunos de ellos Entonces espero yo Que no nos den ningún problema en la avenida Y sobre todo por el tiempo Que no nos esta nevando Uno de los carros es All wheel drive O fun wheel drive O 4x4 Entonces Pues Vámonos Y ahorita les hacía el camino A ver si nos encontramos A lo mejor quizás mas para allá Para arriba Este nevando mas duro Entonces Todo por allá Pues aquí venimos La neta Pues Están nevando algo bien Llegué aquí al banco A comprar A comprar Bueno si A comprar un cheque de caja Me anda rematado No el gordo Platícale Platícale La frase que te levantaste Man Tu la frase ahorita Que ufa marufa Miguel Luis le vende guangos El Sammy Pella Hazme cuenta Que estábamos diciendo Ahorita por el clima No pues se antoja Esto Lo otro Entonces está diciendo Aquí el gordo Como se me antoja Una espagueti Con una pizza Y ya dije yo Ufa con un vinito No O es mas Como dije Hasta vendiola La cheve con la cerveza Ufa La cheve con la cerveza Sabe Ufa Y pues Fue una gran frase Célebre Del día de hoy Me estoy tonto La nieve Yo diría Pendeja Ajá Me voy a tener la tricoma Ajá Eso te mereces De hipogresero Bueno pues Aquí seguimos Y pues Vamos a ver Que más nos encontramos En el camino Ahora sí Chavales La neta Aquí en el En el video Se ve que Se ve todo Pero no se ve ni verga No alcanzas a distinguir Para adelante O sea Alcanzas unos 20 metros Pero ya más para adelante Ya no se alcanza a ver No unos 50 metros Si alcanzas a distinguir Pero ya más para adelante No se ve ni verga Pero venimos En la vieja confiable ¿Dónde está? El otro es No al frente Ah sí Es alto No sé En el otro video Preguntaron que si Quién era una güera Que andaba ahí atrás ¿Dónde? No la conoces ¿Nomás la has visto? No No ¿Seguro? Jajajaja Jajaja ¿Nomás la has visto? ¿Nomás la has visto? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Eso no más quieres saber? No es cierto, Michael Mira nomás, señor Baco Ya vamos a bajar aquí Llevanlos Pero deje de dormir un ratito ¿Ya llegamos? ¿No te crees? No, aquí no hay tanta nieve, ¿no? Ah, no, sí hay A ver, vamos Vamos a ver ¿Qué rayos chapalén es? Dijo aquel vato A ver Bueno, ahorita no grabé Pero No, veníamos más para atrás Si estaba como que más nevado Ahí se alcanza a medio ver Pero Vamos a echarnos unas rosquitas ¿Te acuerdas, José? Cuando nos quedamos ahí el año pasado Duramos cuatro días Ahí encerrado Que yo Si no te querías venir Ahí se alcanza a ver la nieve Pero bueno, miren Algo bello, ¿eh? Mira el cosa de con gorro En el chompinal El chompinal ¿Y la barriga? Más linda Oh, oh, oh Qué llevadito No te va a pasar Chéquense nomás Aquí ya casi dejamos En la subasta Y Seguen cómo están los carros Bueno, vamos a ver Qué nos dicen Para que nos entreguen los carritos ¡Juga! Seguen, chavalones No me había dado cuenta de esto De que está Hecho hielo Está hecho hielito Por aquí Está hecho hielito Pero bueno Pero bueno Están nevando Vamos a esperar que nos entreguen los carros Y pues ya se darán cuenta De qué carros son los que compramos Pero no me había dado cuenta de esto Lo siento Seguen ¡A ver! ¡Presa, presa, presa! ¡Ey! ¡No tiré al reto! ¡Te duele, compa! ¡Ay, a la verga que viene esta! Los chavalones, si se ve mojado ahí, es por la culpa de la nieve que está cayendo. Pues, como les dije, venimos por tres carros. Les voy enseñando cada uno sus prioridades, no, sus defectos y sus virtudes. Los chavalos, ahí van de primero ya, se ve muy bien. Bueno, vamos a ir para allá. Mira, espero que no tenganle, tenerle que echar, tenerle que pasar corriente. Nunca me había subido un Tesla hasta ayer, gordo. ¿Te subiste? Sí, güey. ¡Ay, no, se estaba tirado de ahí! Miren, está yendo de nieve este carrito. Vamos a poner así para, si hay que pasarle corriente. Esto se los voy a enseñar, es un Nissan. Dijera que dio patas. Sí, acá se abre la puerta. Bueno, se los voy a enseñar, aquí está. Miren, este es uno de los carritos que adquirimos el día de hoy. Es un Nissan Maxima, es año, te lo voy a decir, 2002. Es 2002. ¿Qué? A la verga, hay un cagadero aquí. ¡Ay, no! Ya le tumbaron a... Mira. No tiene estéreo. Mira. Le tumbaron machina aquí a la verga. Ay, no, voy a reclamar allá adentro. Bueno, miren, este es el carro y no tiene pila. Nada de pila. No tiene pila, güey, no. Nada. Nada de pila. ¿Está entero o no, güey? Sí, estoy entero, güey. ¿Eh? ¿Está entero? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? Dice que trae detalle. Se me hizo bien, a mí. Está bonito. Está bonito. Ay, no, my God. Es lo que les digo, pues, ayer que veníamos por el carro de él, sí venía todo. Y ahora que venimos por esto, valgo verga, yo. Ah, güey. Hubiera pedido un jumper. Bueno, antes de prender este, les voy a enseñar también el charger. Bueno, ahorita se lo voy a enseñar a detalle a cada uno. Este es el charger que compramos. Es 2006. Este. Este sí prende, ¿no? El pedo de este es que la pila la trae atrás, güey. Está bien limpio este carro. Vamos a abrir cajuela. ¿Cómo se abre el cofre de este? No me acuerdo. ¿Qué pilón que trae? Hácelo, güey. ¿A este no le volaron el estéreo? No. No, hácelo, hácelo. Miren, trae los tapetes ahí. No te se los voy a poner. Háblele cofre, José. Jálale ahí, güey. Jálale, jálale. Está el alambre ahí, güey. ¿Qué es el alambre? ¿No trae para jalar? No trae, no trae el de esto, güey. No, no. Quiero checarle el aceite y eso, pues. Y bueno, les decía que este es el otro carrito. Ponle los tapetes un paro. Para que no se sucien. Pero ponlos al revés, ¿no? Por el plástico por arriba. Este está en buenas condiciones. Nomás trae ese detallito ahí que vale verga. Llantas. Nuevecitas. Nuevas, literal. Vamos a sacarlo ahorita la suspensión. A ver cómo está. ¿Por qué traería pasta de este? Está limpiecito, ¿no, güey? Ándale. Así al revés. Así es, güey. Está ahí todo el de enfrente del otro. Bueno, primero vamos a sacar este. Después no vamos a ir con el máximo. Chacar el aceite, güey. Espérate, una apónica. No, no, no. ¿No está viendo? Sí, el verdad. Agua. No, pues, o sea, está muy abajo. No, güey. No, güey. No, güey. Tiene mucho, güey. Prendelo. Vamos a calarlo. Cierra el copro. Bueno, chavales. Ahora sí vamos a calar este. El chargersón este. Vamos a calarlo. Se ve bien. Vamos a ver si el estereo funciona. Oye, suena bien, ¿no? Suena bien. La calefacción, pa' que... Vamos a sacarle a ver cómo cambian los cambios a esta madre. Ufa. Belleza, ¿no? Pare que sí. Pareza. Oye, suena... Cuando lo levantan. Ya ves, ¿te acuerdas que sacaban de este lado las... Lo más que ese pendejo que va enfrente no deja aplastarla. Oye. La suspensión, mamón. Está sonando. Ah, de traer salido de la gomita, ¿no? Lo más seguro. Hijo de su perra madre, esto va a travergo. Llega el hielo. ¡A la verga! Vamos a parar una caladita. Vamos a quitar el control de tracción. No, no, traenos. ¿Siguiendo? Sí. ¿Sí tiró todos los cambios? Venga, estoy aquí para regresarme, hermanito. ¿No viene patrulla? No. La tiene en frente. No, vaya a ser pendejo, hombre. ¿Sí, no? ¡Fa! Sí tiró los cambios, bien. Se siente la diferencia del motor 2.7 al 3.5, ¿no, güey? Pero mucho, güey. Lo que sí va a ser más económico, ¿no? Sí, güey, vaya. Más culoncita da. Pero está, güey. Nickel. Sí cambió bien, ¿no? Parece que todo bien. La suspensión, mamón. La neta, la suspensión. Llega. Un tronidito. Ha de estar salido ahí en la parte del... ¿Cómo se llama? Ahí cuando le meten las vergas esas a las máquinas, lo sacan. ¡Ah, pinche ruido! Pero bueno, parece que... Que sí todo en orden. Ya lo vieron ustedes. ¡Ah, cómo chinga el cinturón, loco! Y... Pues vamos a calar ahora... El... Máximo. Vamos a ver qué tal se encuentra. Y además, no han sacado el otro carro. El otro carro es una joya, ¿eh? Es una joyita. Miren, chavalones. Este es el Charger Zone. Aquí se los voy a mostrar. Como vieron. Tiene muy buen manejo. Solamente que le está sonando algo por ahí. Es algo de la suspensión, algo leve. Este, pues como ven, está nevando. Está haciendo demasiado. Está haciendo demasiado, demasiado frío. Y pues el carro no agarra su temperatura. Pero... Eso huele vergas. Si no sirvieras a calentar en putiza. Este... La neta... Muy, muy chingüeno el carrito. Me gustó. Es el 2.7. Trae sus llantas nuevas. La neta este carro, un lavador. Y vámonos. Así se va a ir. Tal cual como lo están viendo. Así se va a ir con esto quebrado. Lavador acá. Eso sí, vamos a pulirle los focos nada más. Y un limpiador. Y vámonos. Para venderlo rápido. Este carro... Me costó... 1.668 dólares, creo. 1.700, supongamos. Ya con más gastos de gasolina y demás. Y eso no salió. Entonces... La neta está... Está muy, muy, muy chingón el carrito. Me gustó el excelente manejo que tiene. Y aparte... Está muy limpio. Eso sí, está limpiecito. Está limpiecito el carrito. Tío, sí. Ni un foco prendido. Algo bien. Algo muy bien. Bueno, chavales. Este fue el Charger. Ahora vamos a intentar prender el... El máximo y ya. Vámonos. Mira nomás, qué belleza. ¿Te queda? Con el frío. Para el perro. Hola. Hola, ¿dónde usted? Vamos a comprarme de este. Tengo que ser perro de raza. ¿Por qué entiendes? Para que andamos en la tendita aquí. Falta que nos entreguen el último carro. Nomás que no hemos prendido tampoco el... El máximo. Porque alguien nos echó los cables. No quiero decir su nombre. Pero creo que lo estoy viendo. Y a ti también. José, le pregunté. ¿Qué te hace falta? Para que andame diciendo que me apretan los 5, hijo. ¿Usted, José? Un paro, José. Este te falta a ti, mire. Ay, no. Pero me tiene fundido la verga. Ey, ey, no seas obsequón. ¿Sabes para qué andas, José? A ver, José, ponte a seguirlo de verdad. Ponte de espaldas. ¿Qué viejiente? ¿Qué crees o qué? Ándale. Vamos a ver un concurso. Un concurso. ¿A quién están mandando aquí? ¿Mamón? ¿Eh? ¿Mamón? Sí, a ver. Y tú también ponte. ¿Tierro? Sí, a ver. No, no, no. No creo. Con pelones abajo, ¿no? Con la larga pelona. ¡Ufa! Pues, ya venimos nuevamente a la subasta. Este... A buscar. A ver si ya se acabó el zonatan. Si no... Si ya lo encontraron. Porque nosotros no lo encontramos el día de antier. Lo más seguro es que quién sabe, ¿no? A ver, ¿está? No lo encuentran, güey. No lo encuentran, güey. Yo tampoco lo encontré ayer. No lo encuentran. Quick, 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 quick. Hay que prender este carro, güey, para calarlo. Ah, esto te traes el jumper. Le voy a pedir. ¿Sabes qué? El carro no lo encuentran, güey. ¿Te acuerdas cuántos vatamos encontrando ayer cuando vimos aquí, güey? Ayer no lo han matado. No lo vivimos con él. Y creo que estos vatos tampoco han dado con él. Voy a ir a preguntar qué rollo. A ver, qué pasó. Porque hay mucho tiempo. Chavales, ya encontraron el Sonata. Y pues la neta, este carro no me tiene que fallar. Se escucha una fallita leve. A ver, ábrelo. Abre, José. ¡Bum, verga, qué! ¡Abre! ¿Cómo está? Encelado. ¿Eh? Encelado. ¿Está en níquel, no? La cajuela, ábrele. Pues este es el otro carrito, miren. ¡Ufa, mira las placas! Vamos a quitarle nomás este. ¡Era las plaquitas! 2022. Le falta un de este aquí atrás, ¿no? Un tapete. Hay que prender el otro. ¡Ah, bueno, mi uño, mi uño, mi! Y pues este es el Sonata. Es de 2013. Que les había dicho que iba a comprar. Pero neta, ¿se ve? Entero el carro. Voy a apagarle aquí la música. Mira. Está chingón el carrito, ¿eh? Ahorita lo vamos a cagar. O sea, José lo prendió sin checarle aceite. Le valió verga, pues. Aquí le han de haber quitado un puto fusible. Y te lo vamos a revisar. Ahí está la llave. Vamos a abrirle el cofre. Y... Esto está yendo de... ¿Prendió? ¿Cómo se se escucha? Bien, ¿no? No le sacamos aceite de este. Ni aquel, ¿no? Bien, señales, señor. Sí. Mira, maníaco. Ufa. Se cae el aceite, güey. Ahí está una servilleta en el piso. ¿La ves? Agárrala. Puedes agarrarte ahí. Quítaselo y no lo metes. Se lo prendió, José. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De qué? Le quito y quedo cae, güey. Métalo otra vez y sácalo, güey. ¡Ay, Lilo! Lilo. Parece que está a nivel, güey. Sí, man. Sí. ¿Cierra? Se lo había secado, ¿vieron? Se lo saca. ¿Agua? Ok. Todo así, acá. Bueno. No se alcanza a distinguir porque está lleno de hielo. Mira. Pero el carro está... Está enterito. Ahorita lo vamos a calar. Y ya prendió este, José. Vamos a calarlo, José. Este primero. Mira, no trae gasolina, güey. Este carro jala bien duro. Mira, güey. La pantalla. Se la aventaron. O sea, lo andó a haber quitado. No, güey. Le quitaron... Pero el original, güey. Porque no trae nada, güey. Te debo conseguirlo. Lo menos que hay un chingo esto en el yunque. Sí, o sea, el exterior original lo quitaron. A ver, vamos a calarlo. Batallaron en el contra, ¿verdad, Zonata? Sí, mamá. Estaba para acá, ¿eh? Se habían pasado. Sí, va. Uy, este carro se jala más duro que la verga, ¿no, güey? Se siente. Está prendido en la C, vamos. El Lazy. ¿Eh? Sí, así estaba la de... ¡Ay! ¡La suspensión, mamá! ¡Ufa! La suspensión, mamá. Me me ha asustado, de que no cambia. Yo me agarraron los pedo. ¿Sí, va? Sí, no me gusta. ¿Eh? No me gusta el pedo ahí, la transmisión, como que no tira bien los cambios. Vamos a, vamos a checarle que esto. Mira. Va subiendo de la transmisión. Vamos a tirar uno, güey. No, güey. Hace dos tiros, güey. ¿Cuál? Yo no me ha visto. Yo no me ha visto qué tiras. La revolución, güey, normal. No te lo va a quitar más, güey. Mira, aquí, darte vuelta. Mira, ahí va uno. Ahí está en segundo, ¿no? ¿Es la tercera? Ya. ¿Y cuánto no alcanza? Como que suena algo, no sé qué sea. ¿Qué crees que sea? Ah, sabe como que hay algo que pega acá a este lado, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí va de 45, aquí eres el otro. ¡Cuál huevo, targeting! estoy así como que como en dudoso sabes como tú también me sientes así como dudoso pero no si está bien está bien se sienta al principio así como que parece que no sirve pero checa los cambia el putazo y esta no es cbt si sabías no es 2002 pues viejito bueno entonces esto pasó la prueba ya también acaso me ves con el nombre de josé ramón lizarra a la verga esto otra es la escape hasta el culo de herramienta el sonata este está cayendo nieve algo bien suaves esto no a mi me gusta mucho el sonata a que si lo agarre cariñoso esto se lo agarre caro 4700 pero pasando en ocho quinientos nueve y lo voy a poner para que se venda rápido en ocho en ocho lo voy a poner a la verga prende el llavazo y trae gotas los tres carros traen gasolina lo bueno trae bluetooth bueno vamos a calar no nunca había calado carros en estas condiciones pero bueno vamos a a sacar a ver que tal esto agua viejo pendejo no me vea llega aquí está yendo de hoyos a la verga está bien el carrito ahorita lo agarre bien carro pero igual cuatro mil seiscientos sesenta y ocho cuatro mil setecientos dólares chavalones pues este carro y el charga era un éxito el máxima está por verse ahorita en el camino igual le vamos a hacer un aditivo para que le ayude a estabilizar la transmisión y el motor los estabilizadores nunca son malos al contrario ayudan ayudan al mantenimiento ya sea de la transmisión o del motor entonces es lo que vamos a hacer voy a ver si venden aquí en el en la cagada esta de aquí como se llama en el flying el que agarre ahorita bueno pues se va a verlo la neta está muy muy chingada el carro esta y como no está chocado pero el cliente aéreo ya se la sabe mira fíjate que yo pensé yo pensé que iba a jalar bien más allá en el máximo y me defraudó pero bueno lo agarré barato eso sí pues se abalona la neta muy bien el carro ahorita vamos a llegar a desalinar a tirarle el hielo con el agua son tres carritos los que adquirimos el día de hoy ya para finalizar la la tercera temporada de este año vamos a pasar y oye wey blanco wey que mamada loco miren chavalones ahí están los tres blancos cual prefieren ustedes sinceramente el sonata el charger o el máximo con cual se quedarían ustedes yo me imagino que por el sonata por el año pero en cuanto al diseño saben que a mi la neta me lo ponen un chingo la última vez ese año se me hace muy muy bonito este pero bueno y pues chavalones este fue el video del día de hoy esperen a ver los resultados de estos carros en los próximos videos y me acompañó chachi en el video de hoy mi carnal que ya está guardado que si no lo despierta no se levanta pero bueno y ahí está el gladiador y pues nos vemos en un próximo video los 3 flancones los 3 se van a ir manejando pues chavalones aquí ven aquí venimos iba a finalizar el video ya pero no lo voy a finalizar hasta que lleguemos a la casa de Sanos y Salvo la neta checan o sea el teléfono da mucha iluminación se ve muy iluminado pero realmente está como muy oscuro y no se ve ni vergalo miren como está afuera todo elevadito y le acabo de marcar a José para preguntarle qué rodeo con el Maxima me dice que me había asustado el baboso diciéndome que no había tirado bien los cambios y la verga pero resultó que sí ay también le marqué a mi carnal porque es el que más me preocupa porque él es el que trae tracción trasera entonces un carro con tracción trasera en la nieve es la peor combinación que puede haber es mejor un tracción delantera tracción delantera no se desliza como el trasero literal y aquí venimos ahorita que ahí vamos a la casita y le voy a se lo voy a dejar aquí que todo bien pero ahorita venimos despacio me imagino que venimos como a 50 millas de esta madre dice 44 millas pero pero bueno venimos en vez de que no le he calculado las llantas en el computador salones llegamos al destino ya todo bien ahora sí hasta aquí vamos a dejar el video